Respira fútbol por los cuatro costados. Padre futbolista, Jean-François Hernández, central, el hermano futbolista, y Teo Hernández, también lateral. Ojo, que podría jugar de central si se lo... Al que vemos ya, Miguel Ángel, en el túnel de vestuarios. ¿Qué puede sentir ahora mismo Teo Hernández con ese número 15, con ese nombre Teo? Y con esta ovación que se lleva del estadio, Santiago Bernabéu pisa por primera vez el césped de su nueva casa. Escuchamos el ambiente. ¡Gracias! Y ahora ya Miguel Ángel pisando por primera vez el césped de su nueva casa, que se sentirá ahora mismo, al verlo vacío, ya se impresiona. Sí, pues como decíamos el otro día, en la presentación de Jesús Vallejo, en la primera incorporación del Real Madrid para la temporada 17-18, ahí está la puesta de largo, ahora sí, de Teo Hernández, y ahora sí que en su hábitat natural, en el césped, en el terreno de juego. Y con el balón. Y con el balón, es decir, aquí ya los nervios se han dejado en la caseta, se han dejado en el palco de autoridades, en esa presencia ante los medios de comunicación, ante la Junta Directiva, ante el presidente, pero ahora está donde maneja absolutamente todos los registros, que es con el balón, con las botas y vestido de corto, ¿no? Y la verdad que también destacar, yo creo que no se ha dado cuenta todavía a Teo Hernández, de la gran cantidad de gente, de aficionados, que se han dado cita para ver la primera puesta de largo de Teo Hernández. Es una auténtica barbaridad la cantidad de público que en este 10 de abril se ha congregado en el Estadio Santiago de Bernabéu. Paola, tú estás pegadita a Teo Hernández, ¿cómo se le ve de cerca? Y vestido de blanco. Pues la verdad que la propia afición te lo puede decir, porque ya se está acercando a las gradas con todos los aficionados que aplauden, que se ponen en pie, que levantan las cartas y ahora sí, empieza a lanzar esos balones hacia todos los aficionados que se vuelven, pues, locos, por supuesto, de tener cerca al nuevo ídolo del madridismo, a Teo Hernández. Esos balones que ahora mismo dan a los más pequeñitos en manos. El primer regalo a la afición al madridismo, de los muchos que les va a poder hacer con esa camiseta Real Madrid. Con ese número 15, comentamos también en el ángel que es curiosamente el mismo número que vestía en el Alavés. Sí, y además destacar otra vez la visión del juego, porque por un lado lo primero que ha hecho ha sido golpear con su pierna izquierda con la buena al público, los aficionados, el balón, pero rápidamente ha ubicado, ha visto que en la primera fila había un... Aplausos. Gracias por ver el video.